¡Salvay! ¡Lasas a mi caballero! ¿Cuándo te llamas? ¡Ale! ¡Mas a mi caballero! ¡Mas a mi caballero! ¡Ale! 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 ¡Mas a mi caballero! ¡Sí! ¡Mas a mi caballero! ¡Ale! ¡Opa! ¡Mas a mi caballero! ¡No hay caballero! ¡No hay caballero! ¡Mas a mi caballero! ¡No hay caballero! ¡Y ahora en mis caos Calles! ¡Eso es mi caballero! ¡Ale! ¡Sos... ¡Branero! ¡Sos... ¡Lasas... ¡Lasas... ¡Lasas! ¡Sos... ¡Sos... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!